¡Felicidades caballos! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Me voy! Llegaron las navidades de pleca de sabrosura Mira quien viene cantando, yo mi perecho y yo mi ventura Comienzo a sentir la brisa de traer la Navidad Es tiempo de regocijo en toda la humanidad Tiempo de olvidar rencores y de saber perdonar Que cicatrizar heridas, que nos hacen mucho mal Y en el barrio hay una fiesta ruby, todo el mundo celebrando Los familiares de su hera, uno a uno van llegando Que me llamen a mi gente, a mi vieja y a papá Que vengan todos mis amigos, que llevan a Navidad Llegaron las navidades de pleca de sabrosura ¡Felicidades! Mira quien viene cantando, yo mi perecho y yo mi ventura La voz más alta de merengue Y la voz más grave de merengue ¡A todo de López! ¡Venga, mira! ¡Vamos, mi padre! ¡Ocho de marzo, Rubén! ¡Nacimos el mismo día caballo! ¡Pero ahora es mi siempre! ¡Y aquí estamos juntos a Navidad! ¡Feliz Navidad! Llegaron las navidades de pleca de sabrosura Mira quien viene cantando, yo mi perecho y yo mi ventura Y los muchachos del barrio, todos en el colmabón Vacilan desde temprano, hasta que aparece el sol Tiempo de dar alegría, amor y felicidad Tiempo que hace que cantemos ¡Que viva la Navidad! Llegaron las navidades de pleca de sabrosura ¡Vamos! Mira quien viene cantando, yo mi ventura ¡Vámonos caballo, vámonos! ¡Oye, qué rico! ¡Aquí sí hay sabor, peñazón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Aquí va todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Y queremos todos los pueblos que nos fiegan con todo el mundo! ¡Opera! ¡Y los peloteros que no se queden! ¡Que no se queden! ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Felicidades!